Hola amigos, mi nombre es Coria Tatiana y trabajo en la Biblioteca de Graciela de Miraraujo, BP228 de la localidad de Ganselo. Y hoy traigo para compartir con ustedes la leyenda del picaflor. Cuentan los ancianos que el gran Tupá es justo y bueno cuando justa y buena es la intención de los hombres. Y la intención de Potí y Wanumbi fue la más noble que existe en el mundo. Amarse siempre y mucho, más allá del cielo y de la tierra. El tiempo y de la muerte, de la vida y de la humanidad. Eran sus familias de tribus enemigas y hacía tanto tiempo que se odiaban que ya nadie conocía la razón. Cuentan que Potí era bella, bella como el alba en primavera, bella como el viento del atardecer que arrastra las hojas del otoño y alivia a los hombres del verano. Bella como el sol que acaricia los rostros y alumbra la sombra del invierno. A Wanumbi no le costó enamorarse y muy pronto Potí también lo amó. Una y mil veces se encontraron más allá del Monte Blanco, bajo el sauce criollo, sin que nadie los viera. Pero un día la hermana de Potí sospechó. Sigilosa, lo siguió hasta el monte y descubrió el secreto. Y enseguida se lo confió a su padre. Al día siguiente, como siempre, Wanumbi cruzó el Monte Blanco y esperó bajo el sauce. Pero Potí no llegó. Desesperado, se acercó a la idea, a riesgo de que lo mataran, y encontró a Potí discutiendo fervorosamente con el cacique de su tribu. —¡Jamás lo permitiré! —le gritaba él. —Estoy enamorada de Wanumbi. —Debes entenderlo, padre. —Nunca. Por la mañana te casarás con uno de los nuestros y esa es mi última palabra. Entonces, Wanumbi salió de su escondite. Como si hubieran podido ensayarlo una y mil veces, gritaron junto, ante el horror del cacique. —¡Oh, Gran Tupá! ¡No lo permitas! Cuentan los ancianos que jamás se vio en la tierra otro predigio igual. De pronto, Potí y Wanumbi vieron sus propios cuerpos extrañados, como si ya no les perteneciera. Potí se deshizo en un tallo pequeño pero firme. Y su piel se fue volviendo suave como el terciopelo. Era una flor. Una flor bellísima como ella misma lo había sido antes de que el Gran Tupá la transformara. Wanumbi, al mismo tiempo, se volvió ligero como el aire. Dos alas diminutas, casi transparentes y veloces, lo mantuvieron en vuelo. Y desesperado por encontrar a Potí, se alejó torpemente del lugar. Desde entonces la busca. Huele cada flor de cada monte, de cada aldea. Besan con su pico las corales más bellas en la secreta esperanza de encontrarla. Cuentan que unos hombres lo vieron y quedaron extasiados por el color de sus plumas y la rapidez de su movimiento. Picaflor lo nombraron. Porque una y diez mil veces lo vieron escarbando con su pico el interior de las flores, ignorantes de que Wanumbi solo busca el beso de su amada. Muchas gracias.